muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch estamos en el día 7 donde está el capitán tenemos a Alf y Brittany pero no lo conseguimos encontrar al capitán tenemos los Pikmin rojos, Pikmin negro y Pikmin amarillos nos faltan dos variedades de Pikmin todavía y 51 nos han dejado desgraciadamente vamos a empezar esta este día 7 día 7 de la expedición tenemos esa cebolla ya tienen las tres variedades de Pikmin y vamos al páramo blanco ahora aquí nos quedan frutitas por encontrar aquí muchas frutas bosque de la vida pero bueno es que aquí nos sale la señal del capitán vamos a hacer páramo blanco una vez más ya he perdido la cuenta de cuántas veces hemos ido cuatro veces ya dónde está el capitán creo que necesito la opción de los Pikmin azules ya como que superficie 100 a vale que britán y de esto cuentan vamos a ver el mapa lo verde que es vale sí sí verdad me había quedado ahí tengo que ir por aquí ya había como una nave aquí ¿esto qué es? y la señal me ha llegado de aquí y la bolsa y la bolsa esta cuerda no la he visto bueno pues vamos a probar primero lo de la cueva esta y después iremos a al otro lado vale vamos a probar primero lo de la cueva ya va que tal pero se nos echa el día encima a ver a ver no por aquí no es es por allí nos hemos equivocado y ya estamos perdiendo tiempo vale vale aquí no he ido aquí no es donde está la enemiga del agua no aquí no ha venido ojo aquí no se mueve nadie cuando alguien se acerca hay que mofla como si fuera una hoja vale vale esas hojas son malos que hay algo vamos a la señal ojo ojo pobre vamos por aquí ha pasado alguien vale yo no puedo ni una lata vamos vamos así encontramos al capitán ojo por ellos ojo ojo los amarillos me sube hay que buscar la pila ojo ojo que es esto esos huevos no son uvas vale 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 son uvas son uvas bueno pues deja que lleve las uvas aquí amarillos ojo 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 de charraco. Se va. ¿Pero qué? El comprador ha detectado algo. No está el capitán dentro de... Se va a comido. Se ha comido el capitán. Vamos aquí. No le gusta nada la luz brillante. Creo que el capitán este se me salvo. Venga, venga, venga. ¡Hombre! ¡Ya, guerreros! Voy a buscar otra... Otro punto. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No puedo! ¿Por qué? Ahora sí. ¡Que se los come, que se los come! ¡No! ¿Dónde vais? ¡No! ¡Joder! Vamos a poner, a poner, a poner, a poner, a poner! ¡No! 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 Podemos saltar todos, tío! ¡No! 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 ¿Hacen daño o esa imaginación mía y no le hacen nada? Por eso hay que construir el puente, ¿no? No, 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 no. No hay que construir el puente, pero bueno. ¡Vamos! ¡Que viene, que viene! ¿Drago daño o no? Sí, sí que la baja, sí que la baja. ¡Vamos! ¿Cómo va? Me da 100 pigmen ¿Ya suben ellos solo? Vale Vamos Detecto una energía muy potente ¿Van a tu ahora los pigmen amarillos? Ahí tengo un montón de pigmen amarillos ¿Qué hacen amarillos? No A ver Sácalos, ahí Es un horror que sea el mismo botón el de lanzar Y otra flor Es que ahora el otro se me ha quedado allí Ven aquí Alfa No, no he dicho de otra forma Joder Es una puntería también Que me vaya el día aquí Vamos Nota a este enemigo Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Por fin Por fin Los tres juntos Alf, estás a salvo Vaya, después de haber estado dentro de ese bicho Huele un poco mal Bueno Bueno, no importa Ahora que el capitán Chate está aquí No tenéis nada que Antes de nada, capitán Al saber que no tenemos la llave turbolumínica Como dice, sin ella no podemos regresar a Copali Ahora que lo dice, se ha encontrado este fichero de datos dentro del bicho Hoy he encontrado lo que parece una llave Servirá para abrir algún tesoro O para poner en marcha algún tipo de mecanismo Será el regalo perfecto para mi hijo Que me espera en Jocotate Capitán Olimar Parece que no somos las únicas formas de vida inteligente en este planeta Lo que este individuo ha localizado Es sin duda la llave turbolumínica de nuestro Drake Venga, vamos a llevármelo Venga La fruta también Vamos ¿Qué más? ¿Qué más hay de aquí? A ver esto Ahí esto 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 no sé qué es Investigo Van por aquí ellos ¿Cómo van a ir por aquí? No van a ir por un camino que no sabemos, ¿no? Este es el camino ese Por otro lado Ostras Espérate que ahora se va a regresar yo Yo no sé regresar Mira, me dejé una bombilla Eso es por donde hemos venido Aquí es por donde hemos venido Y ellos han tirado por otro camino ¿Por donde la bolsa? Han tirado por donde la bolsa No ¿Dónde es eso? ¿Por aquí? Una rampa Ah, inteligentes Vamos a cuidar con el bicho ese Que no el bicho ese que se levanta Por otro lado Pero no hay Original Vamos, chicos. Vea, que nos recogemos ya. ¡Ojo! ¡Otro! ¡Ah, tío! Me lo está matando. ¿Qué es esto, tío? No, tío, el capitán no me gusta, tío, no puedo avanzar, tío, pues de negros tengo un montón, vamos a llamar a todos, tengo nuevo la superficie, es una superpoblación ahora de los fuertotes. Venga, va, es demasiado, demasiado muñeco, demasiado muñeco, alguno me dejaba mal, mira, aquí se me ha quedado uno, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Van a volver ellos? ¿Qué es eso, tío? Eh, ociosos, siete. En la superficie, nueve, amarillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí vienen. ¡Listo! Bueno, ya está. No hay ninguno más. No hay ninguno. Vale, terminamos el día. ¿Quieres dar el día por finalizado? Sí. ¿Hemos conseguido? Ya somos los tres, aunque el capitán no me gusta. Ah, no hay ninguno más. No hay ninguno más. No hay ninguno más. Pero, capitán no está con otro. ¿Pickman? Ah, no, no. no recuerdo bueno, es verdad que hemos cogido las uvas perfume oval y gota de ámbar a ver cuánto comen ahora normalmente tengo una botella entre los dos espérate, no tomen botella y media 15 raciones 16 muy bien a partir de la ración de un día tendrá que servir para los tres y la de capitán tendrá que ser la más pequeña, claro bueno, tampoco es para tanto pero con estas progresiones podremos ir tirando casi tienes por un mes 10 han muerto 10 han muerto hay más población ahora mismo de los los negros y los rojos y los amarillos bueno, se mantienen ahí ahí vemos que han caído bastantes han caído bastantes rojos y amarillos han tenido un bajón lo que hemos cambiado mucho también es que hemos cambiado mucho a rojos por amarillos vamos al octavo día día 7 de la expedición gracias a los pigmen amarillos hemos podido vencer a un enorme bicho y nuestro capitán estaba adentro se lo había tragado y pese a todo seguía vivo así hace capi tengo mucho que aprender de él aunque eso sí olía fatal cuando el informe de que habíamos encontrado víveres se puso muy contento vamos al día 8 de la expedición ya puedes enfrentar a la espectro bolilla de espejo en las misiones que vienes a hacer por sal la misión de Olimar se ha desbloqueado en el modo historia extra día 8 de la expedición nos alegramos mucho de ver que está usted bien capitán y yo más y todo gracias a vosotros por un momento creí que ese monstruo hallarte siniestro era usted britannis siento haberte preocupado me alegra ver tú bueno ahora que tenemos al capitán san y salvo vamos a buscar la llave turbo-luménica y más fruta que no se nos olvide la fruta este es el tercero de una señal desde esta zona ¿qué será? ¿creéis que será el hoco tatiano? no, ¿verdad? si se trata de él no me sorprende tanto que tenga un dispositivo de transmisión de señales como yo pensaba no hay duda de que es el capitán Olimar busquemos ese es el origen de la señal la misión de ella está disponible en el modo historia extra podéis acceder a ella cuando quieras incluso mientras estés jugando el modo historia vamos allá ¿quiere ser la misión de Olimar? a ver aquí a ver, a ver centrémonos aterrizar si en el Olimar ya lo haremos busca la llave turbo-luménica vale vamos con los tres Pikmin nos falta el azul y el parte de la señal que por aquí a decirles verdad esta fue la primera zona que vi tras la tercera de emergencia ¿ah? ¿ah sí? pues vayamos a buscar el origen de la señal cuanto antes y sin olvidarnos de las frutas vale vale ya vamos a Alf que es el que me ha molado vamos a caer con los tres uy, 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 espérate ¿y a dónde voy? que me voy sin los Pikmin tú me voy sin Pikmin grande vamos 30 voy a no se peleen y ahora los bichos aquí vamos a ver el mapa primero podemos romper este muro aquí hay que construir un puente aquí no podemos hacer nada aquí llevamos aquí, ¿no? y todo esto lo hemos visto con con Alf los rojos ataque ¿para qué? bueno 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 bueno, sería hacer el pelotones de 30 para cada uno pero mira la caja esta no puedo hacer nada no puedo hacer nada a la caja, ¿no? o ya lo hicimos con la caja no, no me acuerdo gente si no me enseñan a la caja no puedo hacer nada a la caja en apuntar para las larvas estas vamos a ver el mapa para ahí no había nada agua hay una fruta aquí va por él ha muerto uno ya va por ellos, va por ellos, va por ellos va por los enemigos chicos va por los enemigos nos están matando a ver, tío muy incompetentes aquí hemos estado ¿dónde vais vosotros? tío que te quedes conmigo vamos que lo ha matado que lo mata que hemos perdido un montón venga, vosotros sí llevadlo la fruta que compense el día y nada, ¿no? los ojos son su punto débil así no Un poco Ahorita Vaya Venga Vamos al capitán Vaya Va, Brittany Vaya Vaya Un traje ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? Al fin, no le va a Drake para analizarlo. ¿Vale? Fíjate, que la otra se ha quedado ahí pillada, pensando que la quiero yo. Bueno, se va a dar por aludir a que no. ¡Ojo, larvas! ¡Joder con ellas! ¡Escapan! Se lo hago a uno. ¡Oh! No puedo recuperarlos. ¡No puedo recuperarlos! Han muerto. ¡Gracias! bien 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 procesando una transmisión de la drake analizando objeto encontrado armadura zeta la fuerza de mejor la resistencia de los trajes espaciales así en la tienda también medían ropa interior así bien con instrucciones o voy a ir a los apuntes de la exploración aumento de resistencia de traje perfecto ahora será más fácil derrotarme más difícil derrotarme más fácil no mucho 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 a sobre el dios ganas del suelo eso es así esto vale esto que es lanzar un compañero para que saque a los retoños de pigment vale si alguien me ayudase podría cruzar vamos a cambiar con britannine voy a llevar vosotros a este y de paso vamos repasando a ver si nos hemos dejado alguno llevo uno solo, un pigment hemos perdido muchos pigmentos llevo dos uno de uno negro y uno amarillo yo tengo una frutilla osea ya hemos rentabilizado vamos a regruparnos con toda esta tropa venga alfa ayúdame vale coger la hoja por qué pinta mal por qué pinta mal a larvas todas de antes todas de antes venga 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 af of venga 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 no como venga 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 Cambiamos, nos está teniendo una señal de otra parte, pero no hemos sido capaces de cruzar los dos solos, si fuéramos tres, se solventaría en algún modo, pero no se va a ser, esto es de Pikmin 2. Pikmin nos llevamos a Ablimar y al otro, decidís en tres grupos seréis más eficientes, ya, pero, no, 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 Cuidado con el bicho Y el que se me ha quedado ahí, el alf, ¿cómo lo consigo sacar del alf de ahí? ¿Y alf qué hace aquí? ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Ojo! ¡Bicharraco! ¡Obritani! ¡Ojo, esta monedón! Aquí nos la llevamos, chavales Venga, llevamos los cadáveres ¡Y de la locura! ¡Ojo, esta monedón! ¡Ojo, esta monedón! ¡Ojo, esta monedón! ¡No! ¡Ojo, esta monedón! ¡Y de la locura! ¡Va por él! Es una fruta, pensaba que era un enemigo. Para acabar eso, nosotros lo que hacéis quietos, ¡va! ¡Trabajad! ¡Vamos a investigar! ¡Qué enemigo! Un móvil. Pero aquí hay un enemigo, nos vamos. Ahí está la señal. Aquí hay un enemigo, no nos va a dar tiempo. Lo vamos a dejar para otro día. Dejaron la hora del día. Hemos liberado los caminos. No sabré hasta dónde vamos aquí. ¡Ojo! ¡No! Venga, vamos a investigar. No sé si lo ha subido a pared. ¡No! 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 ¡Língua! ¡Oh! un valiente, un valiente, un valiente tío, si señor, un valiente ah, me he equivocado, siempre me equivoco, el cargar el segundo que quiero usar o no lo uso ya estamos no tío, me falta un ping-pong ¿qué es eso? me dos pistas tengo desde aquí arriba, me parece que hay algo, pero podría subir bueno, los ping-ponges seguro que nos tendrán problemas para llegar a esos sitios altos Y esto es por donde llevan esto ¡Uf! Se van a morir ¡Se van a morir! ¡No! ¡No! ¿Se lo han cargado o qué? ¿Dónde están yendo? Vamos a matar ¡Hostia! ¡Qué fracaso de misión, tío! ¡Qué fracaso de misión! Directamente Hoy ha sido el peor día Posible total Vamos a quedar todos fuera ¿Y estos que eran podido ahora? ¡No tienen! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que fracaso de día Podemos perder como 500.000 pigments Otra de la superficie de marca. Aquí tenemos uno, ahí tenemos otro, guía rafal, mira la fruta donde se nos ha quedado. Está muy lejos la fruta de la base. Me han muerto como 50 pigmes, por lo menos. ¿Quién se ha quedado? ¿Dónde están? Hay dos, ah, ocupados hay uno, se ha quedado con una ficha tío, hay un pobrecito que se se ha quedado con la ficha, trayendo algo. Pero no sé qué más. Mira, mira los tres, oh no. Wow, qué mal me sabe dejar tres, eh. Es que con tres personajes nos salimos demasiado en el mapa y demás. Y el error ha ido a subir aquello y... Tres frutas, bueno. ¿Baldía si vamos a crear buenas bombas de fibra? Mi problema será cuando ya no haya frutas en los mapas, oro de elegancia. Reina de cabeza, cabeza hueca. Este dos, ¿no? Dos o tres. Dos o tres. Diecinueve días. Nos llevamos casi al mes. ¿Cuántos han muerto hoy? Treinta y nueve bajas hemos tenido hoy. Hemos vuelto a la zona donde realicé el atletaje forzoso, entonces no me di cuenta, pero algo está dimitiendo una señal muy potente. Ojalá sea el Joko Tatiano que se ha llevado nuestra llave. Los tres puntos lo averiguaremos. Esónima, recordemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y continuaremos la expedición de nuestros compañeros junto a los Pikmin. Nos vemos. Hasta pronto. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.